So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I want to be silly baby Hola kimuchitas y kimuchitas Bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí De esa manera youtube les va a enviar notificaciones Cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales Se los voy a estar dejando aquí por aquí por aquí Así que bueno yo ya no les hablo más y empecemos con este Hola kimuchitas y kimuchitos Bueno hoy les voy a hacer un maquillaje en tonos Vino con algo dorado creo yo Así que si les gusta la idea sigan viendo este videito Voy a estar utilizando la paletita de color pop Ornate que se llama Ornate Hoy viene con su plastiquito Protector Bueno entonces voy a estar cogiendo este color de sombra de aquí Chicas ya me puse este Base de sombras en el párpado Utilice este de Yassie Que es en el color neutral En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de su tienda Y también tienen código de descuento en la tienda de Yassie chicas Así que aprovechenlo Bueno entonces vamos a continuar Voy a estar utilizando una brocha de color pop Bueno entonces voy a venir y voy a estar colocando esa sombra vino o guinda En todo A ver la parte de aquí La de profundidad chicas Y nos vamos a estar yendo hacia arriba poquito a poquito Claro poniendo más sombra y yéndonos hacia arriba Ok luego voy a venir por aquí Y voy a estar colocando también aquí abajito de mi hueso De mi hueso y nos vamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí Listo Ahora lo que vamos a estar haciendo es difuminar niñas Difuminar hacia arriba No sé si lo voy a hacer así No sé la verdad Entonces este look vamos a hacerlo Voy a colocar primero en forma de bolita Y lo vamos a jalar hacia los lados chiquitas Ok Primero lo colocan en esta forma Una bolita niñas Ahora van a limpiar lo que es la brocha Y ya sin aplicar más color vamos a estar difuminando esto hacia arriba Poquito a poquito Vámonos sin apretar tanto la brocha Solo apreten lo necesario Y vamos a estar difuminando aquí Así Listo Como ven se va difuminando poquito a poquito Ahora lo que vamos a hacer es voy a jalar el difuminado Lo voy a traer la sombra poquito a poquito Hacia aquí afuerita De esta manera Así No importa si se queda marcado no se preocupen Listo Ahora sí voy a regresar con sombra guinda Y voy a estar colocando aquí Poquito a poquito en la colita Ok Poquito a poquito en la colita Y de ahí vamos a estar poquito a poquito difuminando Hacia afuerita De esta manera Ahí va quedando poco a poco No O sea No se desesperen Háganlo con paciencia Para que así les pueda salir el maquillaje Chicas Porque si se desesperan Y quieren hacerlo más rápido A veces sale mal Y bueno no queremos eso Así que Con mucho cuidado A difuminar Todo muy bien Listo Así Lo que me encanta De estas paletitas Chicas Es que Tiene una buena pigmentación Realmente Me encanta Y pues Nos da una Polvosas Aparte Si fueran polvosas Pues no me importa mucho Con tal que tenga una buena pigmentación Eso es lo más importante Bueno Entonces vamos a seguir difuminando Chicas Yo lo voy a dejar un poquito así Voy a hacerme este ojo Y regreso Ok Niñas Ya me hice este ojo De aquí Ya tenemos listos Los dos ojitos Ahora lo que vamos a hacer Es limpiar Chicas Vámonos a limpiar Agárrense una toallita Desmaquillante Y ahora sí Vamos a Limpiar Es que Estoy pensando En hacer Un Maquillaje Con Delineado También Pero Pues no sé A ver Cómo lo agarro Con mi Cómo lo arreglo Con mi párpado Tóxico Chicas Ya saben Que si pongo Una sombra sartinada Y hago un delineado Se va a manchar En la parte de arriba Y bueno Si pongo glitter Se va a pegar En mi delineado Así que No sé A no ser que ponga Glitter Pero con el pegamento De pestaña Que ahí sí Ya no se va a mover El glitter Bueno Eso sería La única opción Que me queda Así que Vamos a ver Ok chicas Ahora ya puse Corrector Aquí Ahora sí Vámonos a Pues distribuirlo Por todo Nuestro párpado De esta manera Y poquito a poquito Pues lo van Arreglando Y es que pues No salió bien La línea Ahí lo van Tratando de arreglar Y acomodar Todo el corrector En su lugar Así como hago yo Ok bueno Más o menos así Ahora voy a tratar De quitar Todo lo que es Nuestro Corrector Para que esté Súper planito Y bien difuminado Y así colocar La siguiente sombra Niñas Voy a estar colocando Aquí Un poquitín De sombra Guinda Saben que Niñas Extraño Mucho Mi cámara Siento que Los maquillajes Con el Iphone Pues No los No los Capta Así como Están Y bueno Pues Espero Dentro de poco Tener mi cámara Ok chicas Bueno Entonces Después de difuminar Aquí un poquito En la zona De profundidad Ya que Para que se vea Pues más bonito Los ojitos Listo Ahora vamos a poner La siguiente sombra Que es una Amarillita Ahora voy a estar Aplicando Este color De aquí Niñas Que se ve Súper bonito Entonces Voy a venir Con mi brochita Y plana Y vamos a estar Colocando Lo que es Nuestra Sombrita Amarilla De esta manera Poquito A poquito Poquito A poquito Sin este Sin colocarlo Afuera De lo que es El rojo Entonces Aquí también Un poquito Un poquito Voy a dejar Más o menos Este espacio Que ven aquí Que está Más o menos En blanco Para Ustedes sabían Que el iluminador Pigmenta más En la zona De aquí O sea Cuando uno trae Sombra O sea Está solamente El corrector Pues pigmenta más Chicos Niñas Ahora vamos a hacer Un delineador Así En este ojo Entonces Vamos a agarrar Un delineador En plomo Y vamos a estar Delineando Así Luego Va a venir aquí Al final De sus pestañas Y van a subir Y luego esto Hasta aquí Así más o menos Luego Voy a estar Rellenando Todo lo que es El delineado Y eso Lo voy a rellenar Más o menos Hasta aquí Chicas Más un poco Ahora chicas Voy a estar Utilizando Esta sombra Negra Que trae Un poquito De destellitos Así que Vamos a agarrar Esta con una brocha Pequeñita Bueno Entonces Ahí vamos a estar Aplicando La sombra Oscurita Y vámonos A estar Yendo Hacia arriba Nomás Poquito A poquito De esta manera Chiquitas Ok Así Más o menos Vamos a hacer Un delineado Para acabarlo Con el O sea Con el Rojito Listo De esta forma Hay poquito A poquito Vámonos A estar Difuminando Bien poco Así Que les iba a decir Chicas Que las sombras Están súper Bonitas Pigmentan Muy muy bien Me encantaron Pues así Ya estaría Quedando Pues nuestro Look Ahora voy a estar Colocando Un poquito De lo que es Este glitter Amarillo O dorado Encima Del amarillo Ok chicas Yo voy a poner glitter En toda la parte Amarilla Pero se me ocurrió Otra idea Así que vamos A estar cerrando Con glitter Lo que es Nuestro delineado Negro Así que Vamos a estar Utilizando Pegamento De pestaña Poniendo En la línea Voy a arreglar Un poquito Aquí Ok Vamos a estar Utilizando Pegamento De pestaña Niñas Voy a hacer Aquí Una rayita Luego voy a venir Por aquí Y voy a estar Colocando Encima De mi Delineado Voy a estar Utilizando El glitter De ya Si niñas Ok Bueno Entonces voy a estar Pegando Lo que es El glitter Amarillo Amarillo Aquí Encimita De mi De donde Pegué Todo lo que es El Pegamento De pestaña Le voy a colocar Un poquito Aquí Aquí Voilà Chicas Nos salió Un look Súper Perrón Sin querer La verdad Sin querer Queriendo Nos salió Bien Bello Capillito Entonces voy a estar Quitando Los glitter Que no Pegaron Niñas Con mucho Cuidado Se lo van Quitando Todito Ok Niñas Bueno Voy a estar Utilizando El primer De yasi Y vamonos Estar colocando En estas zonas A los lados De la nariz Por aquí En donde creen Que los poros Están Súper abiertos Chicas Pues ahí Para cubrirlos Ok Bueno Entonces Ahora si Vamos a colocarnos Nuestra base Estoy utilizando La base De rude Es Súper buena Chicas Si ven Por ahí De la marca Rude Comprense Que la base A mi me super Encanta Es en el tono Medio Pero Está súper Ruper buena Listo Chiquitas No pensaba Hacer esto Iba a ser Un delineado Normal Pero Poquito a poquito Dije Vamos a probar Hacer algo Nuevo A ver Que tal Nos sale Que tal Nos va Y si A mi Si me gustó Mucho El resultado Espero Que a ustedes También les haya gustado Y bueno Ahora si Vamos a colocarnos El corrector Ok Niñas Bueno Vamos a colocarnos Corrector En estas zonas De aquí Abajo De los De las ojeritas A los costados De la nariz Y un poquito En el medio Y aquí A estos lados De aquí Chicas Porque Es oscurito O es Bueno Tenemos cosas rojas Ahí Bueno Yo tengo cosas Rojas Ahí Así que Bueno Ok Entonces Ahora si Vamos a difuminar Todo Súper bien Aquí Para cubrir Nuestras Imperfecciones Todo El corrector Súper bonito Por aquí Bueno Ahora Es hora De colocarnos Por lo Translúcido Sellar Todo Nuestro Rostro Súper bien Con polvo En la parte De aquí No se olviden Para que no Les salgan Manchones Feos Al momento Que ustedes Se hacen Su contorno Ok Listo Bueno Ya acabamos Aquí Ahora Vamos a hacernos Lo demás Del ojo En la parte De aquí Abajo Chiquitas Voy a estar Colgando Una sombra Oscura Esta sombra Oscura De aquí Mezclada Con un poquito De marrón Que ahorita Les enseño Que sombra Usé Listo Y pues Ahí solamente Se tratan De difuminarlo Súper bien Todo Utilice Esta sombra De aquí Con esta sombra De aquí Chicas Estas dos Ok Y bueno Pues ya Nuestro look Quedaría Pues de esta Forma Chiquitas Ahora voy a estar Quitándome El polvo Para hacernos El contornito Ahora voy a estar Quitándome El polvo Chicas Ya que quedó El look Pues de esta manera Ya quedaría Y bueno Vamos a hacernos El polvo Ok niñas Voy a estar Haciéndome El contorno Con la paletita De Anastasia Un poquito Aquí La papadita Por aquí Un poco En la frente Chicas Para no ver Nos Frentonas Y aquí Para ver Nos Más friquitas Y listo Chiquitas Ahí ya terminaríamos Casi se me Caiga Brocha Voy a ponerme Mi este Rubor Estaré utilizando El rubor De color pop Chicas El chaise Que es este Uno bajito Sonrean Un poquito Y se lo van Colocando El rubor Y listo Y ya nos Vemos Más Coloridas Por chicas Este De aquí Ay Seca Este color Voy a ir cogiendo Una brochita De color pop Que es la F33 Y vámonos A estar Difuminando Aquí Súper bien Nuestro Iluminador Un poquito Aquí También Y también Un poquito Aquí Luego Voy a poner Un poquito En la puntita De mi nariz Y lo voy a Difuminar Y también En el Medio Chiquitas Aquí De esta Manera Y ahora Vamos a Colocarnos Las Pestañitas Que ya Nos hacen Falta Ok Chicas Ok Niñas Ya me Puse Máscara De pestañas Utilicé La de Ahorita Les enseño Cual Ahora Estoy Utilizando Las Pestañas De Gesempire Esta Aquí Son Las Denver Que me Ayudo Con La Pinzita Para Acommodarla Mejor Ok Niñas Voy a Colocar Un poquito De Sombra En Esta Zona De Aquí En El Lagrimal Iba Iba A Poner Iluminador Pero Dije Ah Voy a Colocar Esta Sombra Que Parece Súper Bonita Ustedes Que Creen Se Ve Súper Bonito La Sombrita La Sombra Que Coloque Es Este Color De Aquí Chicas Me Súper Encantó Se Mira Súper Lindo Y La Máscara De Pestañas Que Utilicé Es Esta De Otsuo Chicas Que Les Recomiendo Siempre Es Muy Buena Chicas Y Del Labial Hoy voy Estaba Utilizando Un Gloss Siento Que Se Ve Súper Bonito Ya Que Los Ojos Están Súper Llamativos Y Pues No Le Quiero Quitar Pues La Tensión A Los Ojos Así Que Utilizando El Labial De Yassi Chicas Que Es Un Gloss Y Se Innocent Innocent Inocente Y Bueno Me Gusto Muchísimo El Gloss Maquillaje Espero Que Si Haya Sido De Su Agrado Si Les Gusto No Se Olviden Dejarme Sus Deditos Arriba Y También Compartir Este Tutorial De Esa Manera Me Apoyarían Un Montón También No Se Olviden Activar Su Campanita Que Se Encuentra Aquí Abajito De Esa Manera Youtube Les Enviar Notificaciones Cada Que Gracias Por Ver Este Video Hasta Este Punto Y Nos Vemos Hasta Mañana